Hola, soy Lluís Pacheco y os voy a presentar la Móvil Pélez Plan. Es una planta de pélez que está fabricada dentro de un contenedor de 40 pies. Está todo clavado en el contenedor y listo para funcionar. Es una planta de pélez como la pija, pero es una planta móvil. Lo que tratamos con esta planta es de poder descentralizar o deslocalizar la producción. Es transportable, se puede subir en un camión y cambiar de sitio donde está la materia prima con el fin de no transportar la materia prima, sino de transportar la planta. La planta tiene una tolva de alimentación que es donde iniciamos el proceso con material seco, astillas, coserrín o viruta. Después está el notificador de aditivo donde cae a un cincín, donde nos trae el material al molino. Donde aparte de moler y mezclar bien el material para que sea homogéneo, añadimos la humedad necesaria en caso de que haga falta. Después del molino el material cae a la tolva CRT100 que es el alimentador de la peletizadora. En este caso tenemos una peletizadora puesta que es una PLT800 que tiene engrase automático, tiene matriz plana con cuatro rodillos. El pelet sale de la peletizadora a una cinta que lo lleva al enfriador. El pelet sale entre 60 y 80 grados de temperatura, con el enfriador hacemos que baje a temperatura ambiente para endurecer el material de golpe y que tenga mejor calidad. Después del enfriador el pelet cae a la criba donde se separan los pinos y el polvo para que el pelet caiga frío y limpio. El pelet sale ya de la criba a la cinta final, listo para consumo. En este caso lo llevamos a una saca, a un bisbac, donde después se puede llevar a envasado o llevar directamente a granel. La móvil pelet plan viene preparada y anclada con su sistema de aspiración, con el sistema de iluminación incluido, su cuadro eléctrico con todas las protecciones necesarias y con un compresor que sirve para la refrigeración de la peletizadora y para el engrase de la misma. ¡Gracias!